Estamos en Aro con Pablo Orio, enólogo en Bodegas Muga. Pablo valorará con nosotros la importancia de un adecuado control sanitario para obtener un producto final de máxima calidad. Hola, buenos días Pablo. Agradecerte desde la ascensa este ratito que vas a pasar con nosotros para que nos cuentes un poco la importancia de la sanidad vegetal o de la sanidad del racimo a la hora de elaborar estos vinos que como enólogo estáis produciendo en Bodegas Muga. Ha sido una campaña con presencia de Oidio y nos gustaría saber desde la ascensa un enólogo cómo valora mantener el viñedo libre de esta enfermedad desde los primeros estadios con brotes de 10-15 centímetros. Para nosotros el uso de productos como el que dices, especial centinela es un punto muy importante para mantener desde el principio nuestra calidad de los viñedos sana que siempre es lo importante desde el principio evitar que el hongo entre y eso sí que productos como el vuestro de centinela nos permite este trabajo. Un aspecto importante para conseguir una calidad en el racimo y que podáis elaborar estos maravillosos vinos es evitar estos estrés que condiciones adversas pueden producir sobre la viña. ¿Cómo veis la aplicación de alga de green viña para corregir este estrés? Pues claramente son necesarios si quieres intentar reactivar el crecimiento o intentar ayudar a la planta a esa respuesta frente a un accidente climatológico como puede ser o bien una helada o bien una piedra y este tipo de productos ayuda a que la planta reaccione y crezca y nos permita intentar conseguir una mayor calidad del fruto. Pues lo más importante para un buen vino es una buena uva y solo se permite con el uso de buenos productos fitosanitarios y con el seguimiento encima del viñedo. Tú decides Ascensa porque eres imparable.